Bueno, ya estamos aquí de nuevo en Semana en Vivo y ya cuando uno mete todas las patas, pues hay que meterlas todas, ¿no es verdad? Ya me disfracé, me falta la bandera, pero es que me falta, todavía me cuesta un poco porque lo de la religión me asusta. O sea, quiero decirle, yo que soy atea me asusta tremendamente meterme a alguna religión, que así sea el fútbol. El fútbol es la religión de los ateos. Ah, bueno, eso me gusta. Pero yo quería agregar algo y me parece que el fútbol cuando es bien jugado es hermoso, es un deporte muy estético, muy bello, cuando es bien jugado. Pero a eso quería yo llevarlos, o sea, bien jugado, o sea, es realmente sorprendente que... Cuando hay goles, como en este mundial, que se están presentando partidos que tienen goles. Y cuando tenemos una selección que realmente es una delicia verla, porque no es solamente que lo diga uno, sino que están diciéndolo todos los comentaristas con los que uno paseaba todos estos 15 días allá en Brasil, todos tenían que ver con la manera, la frescura, la picardía, el desenfado, con que James hacía los goles y en general toda la selección, Juan Esteban. Sí, es un fútbol muy bien jugado, alegre, pero también aplomado, serio, profesional. Lo veníamos hablando ahorita con Alberto, que sin duda y sin caer en esos triunfalismos que aquí han sido funestos, la selección Colombia ha sido hasta ahora el equipo mejor armado y el que ha logrado ser mejor del equipo. Que ha jugado un mejor fútbol, también ha jugado el mejor fútbol, sin duda, de todo el torneo. Esa nota que sacaron en el país de España, no sé si la leíste. Ah, claro, que Maracaná baila cumbia. O sea, Maracaná baila cumbia. Ustedes que no son futboleros, Nicolás, Juan Andrés. No, o sea, lo que hemos dicho de la selección. Usted sí es fútbolero, el que no es tanto es Nicolás. No, pero ya me hicieron mala fama acá. No, no son todavía. Sí. No, o sea, a mí me ha parecido demasiado impresionante como la clase con la que está jugando esta selección. O sea, el partido al cual hicimos esta canción fue como... O sea, los goles que hizo James... Impresionante. Fue demasiado emocionante. No solamente por lo que significaba el gol, sino por la manera como se hizo. O sea, era como un rompecabezas súper bien armado, como un juego muy bonito. Lo que tú decías, muy alegre, muy limpio. No había... Pues, hasta ahora no le he visto a la selección como esa tendencia del papelón o de mirar a ver cómo va a ser como para engañar al árbitro en algún momento. No sé, como... ¿Alor Neymar? Sí. Sí. No sé, a los Rubén. A los pincineros. Goles como el de James se han visto en Colombia en un partido Huila-Centauro, por ejemplo. No, Fregui. Porque ahí es fácil hacerlo. Pero hacerlo en un mundial, ya es otra cosa. No, y una técnica. Es decir, este pelado tiene la suficiente agalla, el atrevimiento de hacer ese gol en un mundial. O sea, le oí a un comentarista argentino un comentario que me encantó, que dice que... O sea, un jugador que hace ese gol tiene el ego bien puesto. Primero, claro, tiene el ego bien puesto. Y eso es importante para ganar torneo. Eso es lo que dice Peque Hermano. Porque el campeonato mundial es un momento en que el fútbol deja de ser un juego. Es una competencia. Aquí no estamos... Esto es una competencia. Entonces, hay equipos que van, que con jugar se conforman. Y hay otros que ya han aprendido a ganar, que ya han hecho el tránsito hacia la alta competencia. Como Brasil, lo veníamos hablando con Juan Esteban ahorita, ¿no? Que Brasil a veces puede ganar con el 30% de rendimiento. Nosotros necesitamos siempre el 100% porque somos un equipo que está construyendo una identidad. ¿Sí? Sí, como decía Juan Esteban. Y nos ayuda a tener jugadores como James, que creen que pueden hacer ese gol. O sea, él creyó que podía hacer el gol. Y luego lo ejecutó y lo hizo. O sea, me parece una maravilla que hayamos llegado. Lo pensó, porque lo tenía que haber pensado desde antes ese gol. Claro, lo pensó. Nicolás, ¿qué opinión tiene toda esta...? No, pues también viendo muy diferente como... Pues algo que me ha impresionado, yo que no soy re futbolero, es que igual la selección se está jugando muy diferente y muy para adelante, muy rápido. Me parecía como que los pases se armaban muy rápido y llegaban a la cancha muy rápido, sin tanto como... Como si... Sin estar hablando tanta lora, por decirlo atrás, ahí atrás. Exacto. Lo que llamaban a los argentinos el fulbito, que era como el toquecito intrascendente. Sí, sí. Ya no jugamos eso. A mí me parece que van al grano con lo que están diciendo y lo dicen con palabras claras y llegan al propósito, digamos, del discurso muy rápido. Y eso es muy chévere. Y súper técnicos, ¿no? También, o sea, como que también da mucho gusto eso, ver como que son jugadores súper técnicos, o sea, hacen cosas muy complicadas. El gol de James implica una técnica, parece un gol de PlayStation, eso. A mí me gustaría... Hay un grupo, así allá, hay creo que un Lego que está sacando el gol como... En algo que dijo Juan Esteban, que de pronto lo conversáramos más, que él lo dijo. O sea, yo no estoy muy seguro, cuando se presentan equipos como este de Colombia, no estoy muy seguro de que es que hayamos llegado a un punto y ya lo vamos a mantener. O sea, son generaciones espontáneas que surgen en Colombia. Hemos tenido tres grandes... ¿Tres grandes generaciones? ¿Cuáles? Esta es la mejor. Esta es la mejor, sin duda. No, pero sin duda. Claro, porque es la más... La diferencia la hace lo que dice Juan Esteban. La otra, sobre todo esta no está... El profesionalismo. Con el narcotráfico. El profesionalismo, sí, esta no tiene ese vínculo. Ese vínculo. Pero la pregunta es, vamos a mantener, digo, vamos a clasificar al otro mundial con la misma solvencia. Hombre, pero no, pero espérese, vamos a ver si ganamos ahora. Bueno, es para saber si lo que estamos viviendo es un momento o si es la madurez de nuestro fútbol. Ojo, ojo, yo me conformo con cualquiera de las dos cosas, está bien, yo quiero ganar ahora, no importa. Como dice mi abuela, cómete el desayuno y después hablamos del almuerzo, está bien. Pero es bueno hacerse la pregunta. Pero, 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 ¿qué tienes? Ahí es, además de esta selección, o sea, esta selección es una selección querida por los colombianos, cosa que hace mucho tiempo no había sucedido. Nosotros hemos tenido muchísimas selecciones, sobre todo en los últimos 20 años. Yo creo que después de la muerte del asesinato de Andrés Escobar, esa fue la selección que de alguna manera tuvo una relación profunda con una Colombia que tenía una relación de amor y odio con esa selección. Porque eran ídolos con pies de barro, porque en el fondo eran personas que habían nacido al amparo del narcotráfico. Personas muy cuestionadas, grandes jugadores. Eso ha cambiado, ahora James, Cuadrado, Ospinas. Tenemos más jugadores de Europa, ¿no? No sé, otra generación distinta, como que el país es distinto. Pues es que sin duda los equipos nacionales no lo son en vano y reflejan la índole más profunda de la sociedad a la que pertenecen. Y a veces hay casos en los que el equipo es superior a la nación y hay casos en los que la nación es superior al equipo. Yo creo que esa generación gloriosa del fútbol colombiano del pibe, que luego sería la de Rincón, luego la del Tino, que conviven en el 93, en el 94, pues le dio mucho a nuestro fútbol. Y después vino ahí como un bache terrible y lleno de frustraciones de todos estos mundiales a los que no pudimos ir. Pero sí hay en esta generación, como decía Alberto, un salto cuantitativo y cualitativo que tiene que ver con lo que decías tú también. Y es que estos jugadores, que son muy jóvenes, también son grandes profesionales desde hace muchos años, salieron muy rápido de Colombia. Todo el mundo habla de que son jugadores formados en la competitividad europea, pero yo creo que ha sido fundamental también el paso por el fútbol argentino. Todos van por la mayoría. Porque es que el fútbol argentino, además de que es muy competitivo, está lleno de mañas, de maldad, de perversidad. Entonces, el que sobrevive al fútbol argentino sale hecho... Es como el que aprende a manejar aquí, más o menos, el que aprende a manejar aquí. Es como Juan Pablo Montoya, que era lo que era porque había aprendido a manejar en Bogotá. Porque se había metido por la caraca. Y la gran gloria de Juan Pablo Montoya no era que ganara, sino que cerrara a Schumacher, que era lo que celebrábamos aquí con Alboroso más que sus triunfos. Pero en este caso, estos jugadores pasaron por Argentina... Parece que hace lo mismo cuando viene acá, ¿no? Cierra todo el mundo. Cierra todo el mundo. Ay, no, no hablemos más de Juan Pablo Montoya. Estamos hablando... Hoy vienes un programa donde no estamos hablando mal de nadie. ¿Será que vamos a hacer...? ¿Sí? No, no, yo no vine tan cambiada. Tampoco vine tan cambiada del Brasil. Estamos en... Tenemos... Nos toca irnos, creo que... Pausa. Volvemos aquí a Semana en Vivo de nuevo después de esta pausa. No se olviden hashtag arroba debate semana, nuestro hashtag, para que participe. Volvemos aquí en Semana en Vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!